Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día cálido a caluroso con máximas que estarían entre los 34 y 38 grados Para Asunción se espera una máxima de 34 grados con tormentas en horas de la noche El pronóstico extendido para la capital anticipa un lunes lluvioso fresco a cálido mínima 16, máxima 23, un martes fresco a cálido, mínima 12, máxima 28 y un miércoles cálido con mínima de 19 y máxima de 27 grados Música